Luz Ángela Tafur pudo ver a Hope por primera vez en estos siete meses de gestación. Encontrarse con este ecógrafo en el hospital de Mesetas ha sido para ella uno de los mejores regalos del 2024. El doctor me dice que tiene una sorpresa, que me va a hacer una ecografía que voy a mirar el bebé en vivo e indirecto. Para mí fue algo novedoso y veo que esto es un regalo de parte de Dios, porque así como yo hay muchas mujeres, muchas mamás que sufrimos por todas esas necesidades que pasamos acá. Y me gustaría que no solamente fuera un equipo para ecografía, sino que fueran muchas más ayudas que enviaran para estos pueblos. Cerca de 14 mil mesetenses de 69 veredas, tres resguardos indígenas y el casco urbano se benefician hoy de un ecógrafo, un monitor de signos vitales, computadores y silleterías dotados al hospital de Mesetas Medio. El acuerdo de paz ha contribuido a muchas cosas buenas para el municipio, para donde, en todos lados, porque nos hemos beneficiado con proyectos, con vías. La misión de verificación de la ONU Colombia está comprometida con la paz. Nosotros somos municipios PDE, municipios muy azotados por la violencia. Llegar hasta el casco urbano de Mesetas para recibir atención médica es toda una odisea para Los Ángeles. Vivo en la vereda Horizonte Meta y de ahí pues me vengo a caballo aquí hasta el pueblito Mesetas Meta. El médico Jorge Enrique Peña, director de ese hospital de primer nivel, evaluó durante meses, junto al equipo de la Oficina Regional de Villavicencio, de la misión de verificación de la ONU en Colombia, cuáles podrían ser esos equipos que ayudarían a aliviar las necesidades de la población. Ha sido muy importante gestionando esta dotación. Primero que todo, un monitor de signos vitales para el área de reanimación. Ese es el área donde llegan los pacientes que se encuentran en mal estado de salud. Con este equipo, que fue uno de la donación, son excelentes. Me agiliza muchísimo el trabajo. El trabajo que hacía en cuatro días, lo estoy solventando en dos días. A pesar de los desplazamientos de colectivos, de personas en proceso de reincorporación, la misión sigue firme en estos territorios, al lado de sus comunidades y que puedan contar con nosotros. Esta dotación de equipos médicos se da en el marco de un proyecto de fortalecimiento comunitario que permite crear condiciones más favorables a los habitantes del municipio de Mesetas. Esto en el marco de la consolidación de la paz.